Hola nuevamente, mi nombre es Juan Carlos y te doy la bienvenida a este nuevo video, donde andaremos en uno de mis temas favoritos del fascinante mundo de la nanotecnología. El día de hoy hablaremos sobre la nanomedicina y su gran importancia en la actualidad. Espero que al finalizar este video, al igual que yo, sientas una gran pasión e interés por esta área. Y para comenzar, yo creo que te podrías estar preguntando, ¿qué es la nanomedicina? Muy bien, de acuerdo a lo establecido por la Fundación de Ciencia Europea, se entiende a la nanomedicina como la ciencia y tecnología para diagnosticar, tratar y prevenir enfermedades y lesiones traumáticas, para aliviar el dolor y para preservar y mejorar la salud humana, utilizando herramientas moleculares y conocimiento molecular del cuerpo humano. Tal vez te resulte un poco confusa esta definición, sin embargo, te invito a que te tomes unos segundos y la analices con detenimiento. De manera resumida, yo definiría la nanomedicina como la aplicación de los fundamentos y técnicas de la nanosciencia en el área médica, específicamente en cinco rubros principales, mismos que podemos identificar a partir de la primera definición y los cuales son los siguientes. Diagnóstico, imaginología, terapia, regeneración y vacunas. Más adelante hablaremos de cada uno de estos rubros, pero antes me gustaría plantear otro cuestionamiento. ¿Qué rol juega la nanotecnología en el área de la medicina? ¿Realmente es necesaria una conexión entre estas? En lo personal, tuve la oportunidad de dar respuesta a estas preguntas durante mis estudios profesionales de la licenciatura en Ingeniería y Nanotecnología ofertada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Esto debido a que tanto en sexto como séptimo semestre, cursamos las asignaturas de especialidad en el área de la nanomedicina, mismas que son impartidas por el doctor Héctor Reyes Poole, y al que tengo el gran privilegio de presentar el día de hoy para que nos platique brevemente sobre la importancia de la nanotecnología en el área de la medicina. Hola a todos. Bueno, dentro del área de la medicina, a pesar de los grandes avances que se tiene, se han encontrado muchas limitantes y problemáticas específicamente en el área del diagnóstico y en el área de tratamiento de enfermedades. Por lo mismo, se necesitan que nuevas estrategias ayuden a eliminar estas limitantes. La gran importancia de la nanotecnología en el área médica es que han ayudado a crear dispositivos a partir de la creación y manipulación de nanomateriales para poder identificar enfermedades en estadios más tempranos o etapas más tempranas, lo cual hace que una terapéutica y la calidad de vida de un paciente se mejore significativamente. Por otro lado, hay muchos sistemas nanométricos que han elevado la eficiencia de muchos tratamientos terapéuticos y al mismo tiempo bajan la toxicidad de muchos fármacos o compuestos que son utilizados dentro del área de la terapéutica. También la nanotecnología, al utilizarse sistemas o dispositivos muy pequeños, se necesitan menos reactivos y menos muestra biológica, lo cual hace que los diseños hechos para diagnóstico y terapéutica sean muy sencillos de utilizar y al mismo tiempo muy baratos, lo cual son alcanzables por muchos sectores de la población que antes no los podían pagar. Y por último, el utilizar nanomateriales dentro del área médica ha hecho que muchos tratamientos y dispositivos de diagnóstico sean menos invasivos. Esto es de suma, suma importancia dentro del área de la medicina. Gracias por esta clara e interesante explicación, doctor. Considero que ahora podemos estar totalmente seguros de la importancia que existe detrás del desarrollo de esta área. Y para reafirmar dicha aseveración, pasaremos a ver ahora unos cuantos ejemplos de la aplicación de la nanotecnología en el área de la medicina, específicamente en los cinco rubros que mencioné inicialmente. Para comenzar, el uso de la nanotecnología en el diagnóstico ha cobrado gran relevancia en los últimos años. Esto debido a que el gran porcentaje del grado de éxito a la hora de tratar una enfermedad dependerá de la eficacia para detectarla. Por tal motivo, para determinar el estado de salud de las personas y brindar el tratamiento más adecuado, se requiere un diagnóstico rápido y preciso. La nanotecnología por su parte ha incursionado en este rubro ofreciendo numerosas alternativas, entre las que podemos destacar la generación de sensores altamente específicos y sensibles a la presencia de moléculas de nuestro interés. Adicional a esto, ha buscado la miniaturización de los mismos y también que estos dispositivos sean de bajo costo, y por consiguiente, más accesibles. De la misma manera que con el diagnóstico de una enfermedad, es de vital importancia el monitoreo de la misma, esto durante el transcurso y evolución del caso en particular. Por tanto, el rubro de la imaginología, que no es más que el conjunto de técnicas y procesos usados para crear imágenes del cuerpo humano o partes de él, ha sido de amplio interés para la comunidad de investigadores centrados en la nanosciencia. Planteando así sondas o marcadores basados en nanomateriales con propiedades ópticas y magnéticas únicas, que nos permiten llevar a cabo un monitoreo o seguimiento en tiempo real de diversos puntos de interés, que pueden ir desde la distribución de un fármaco en el cuerpo humano, hasta la localización exacta de tumores en el organismo. Definitivamente, este es un área prometedora para la nanociencia, sin embargo, aún requiere de mucha investigación y pruebas in vitro. Te invito a que te animes a conocer más de este campo y, quién sabe, incluso tú puedes ser el siguiente pionero en investigaciones de punta dentro del área. La medicina moderna requiere cada vez más de tratamientos eficientes, certeros y fáciles de hacer. Ante esta demanda por ofrecer tratamientos más a la vanguardia y que permitan mejorar la calidad de vida de los pacientes que reciben dosis regulares de fármacos, la nanotecnología ha incursionado en la medicina, formulando nuevos sistemas para el tratamiento de enfermedades. En este apartado, me gustaría platicarte sobre uno de mis temas favoritos, los sistemas de liberación controlada. A diferencia de la liberación convencional, con la liberación controlada es posible entregar el componente activo con una tasa controlada con la que éste será liberado. Adicional a esto, se han venido desarrollando numerosos sistemas de liberación controlada que además están funcionalizados superficialmente, logrando dirigir de manera específica nuestro sistema hacia el sitio de interés, favoreciendo así el tener una alta concentración de lo que se desea entregar exclusivamente en el tejido afectado. El campo de la regeneración de tejidos ha recibido una especial atención conforme se ha desarrollado el área de los biomateriales y nanobiomateriales, y es que actualmente existe una creciente necesidad por sanar, o incluso sustituir totalmente, órganos o tejidos que se encuentran funcionando por debajo de su nivel óptimo. Para ello, una de las propuestas destacadas de la nanotecnología es el uso de andamios que propicien las condiciones ideales para que las células regeneren el tejido de interés. Un gran ejemplo sería el uso de andamios basados en hidroxiapatita, un biomaterial increíble y del cual ya hemos hablado en este canal. Al ser un material poroso, permite el flujo de nutrientes entre las células que se encuentran en la estructura, facilitando así la proliferación de las mismas y como consecuencia jugando un papel clave en la regeneración ósea. Y no es casualidad el dejar las vacunas para el final. Espero que tanto tú como yo seamos conscientes de la importancia de las mismas durante la crisis mundial relacionada con el virus SARS-CoV-2. Y estando ahora en contexto, me gustaría platicarte sobre la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, basada en nanotecnología. Entre los componentes principales de esta vacuna, destaca por supuesto el protagonista de la generación de una respuesta inmune al virus. Es correcto, estoy hablando sobre el ácido ribonucleico mensajero, el cual enseña a nuestras células a producir una proteína o incluso una porción de la misma para estar listas en caso de ser infectadas con el virus y poder hacerle frente. Pero, ¿y dónde está la nanotecnología en esto? Por supuesto, déjame decirte que la plataforma o el vehículo dentro del cual se encuentra el ARN mensajero son nanopartículas lipídicas, las cuales desempeñan un papel clave en la protección y el transporte del ARN mensajero de manera efectiva al lugar correcto en las células. Y ahora te lo pregunto nuevamente, ¿es importante la nanomedicina? Por supuesto que sí. Finalmente, me gustaría comentar contigo que a pesar de que todo esto suena de maravilla, trae consigo grandes implicaciones y un arduo esfuerzo por parte de la comunidad científica, ya que cuando hablamos de poner en contacto nanomateriales con organismos vivos, nos tenemos que cerciorar de que el riesgo sea mínimo y no se genere ningún efecto adverso hacia la salud del mismo a corto o largo plazo. Y por si no te lo esperabas, permíteme decirte que también existe un campo emergente enfocado en todos estos estudios. Tiene como nombre, nanotoxicología. Definitivamente es necesario continuar con la investigación en esta área porque, como espero hayas aprendido, aún hay cientos de aplicaciones fascinantes esperando a ser descubiertas y desarrolladas. Todavía las gracias por acompañarme en esta nueva ocasión. No debes dejar tu opinión en los comentarios. ¡Hasta la próxima!